La actriz Dakota Johnson, quien la recordamos por haber sido la protagonista o la coprotagonista de esas películas de 50 sombras de Grey, pues se acaba o se va a unir, todavía no es claro, a este multiverso cinematográfico de Marvel. Pues fuentes muy cercanas a Marvel Studios aseguran a la actriz como la nueva, o mejor dicho, la primera Madame Web Live Action. Así es, este personaje interdimensional, multiversal, que tiene que ver mucho con el Spider-Verse. Ahí sí no sé muy bien cómo van a estar las licencias, porque esto lo anunció o lo anunciaron desde el lado de Marvel Studios, y se supone que todos estos personajes de Spider-Man todavía le pertenecen a Sony. Así que si debió de haber un anuncio, debió de ser desde Sony. Pero bueno, con esta incorporación de esta actriz, el universo arácnido se expande más. Pues recordemos que ya tenemos a Venom de Tom Hardy, a Kraven el cazador de Aaron Taylor Johnson, Morbius de Jared Leto, entre otros. Pero bueno, ¿qué opinas tú acerca de este universo arácnido que está compartiendo Sony con Marvel Studios? ¿Te gustaría ver un video relacionado a este personaje, en específico, Madame Web? Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión. Antes de terminar con el video, se me olvidó mencionar que tanto Marvel como Sony no especificaron a qué versión de Madame Web va a interpretar Dakota Johnson, ya que Dakota Johnson, al ser todavía una actriz muy joven, podría interpretar a la versión de Julia Carpenter. Sin embargo, posterior a todo esto, la actriz publicó una foto en su Instagram, mejor dicho, en sus historias de Instagram, dando a entender que va a interpretar a la versión de Cassandra Webb. ¡Gracias!